Un abrazo, vení, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti, para nosotros y ya Que así nadie quiere, que así nadie quiere tomar Y a la mujer ya saber que es lo que nos vas a invitar Es el corazón, es el corazón, es el corazón Felicitación, felicitación, felicitación Que divás contando con todo lo que yo me he hecho Que así nadie quiere beber, que así nadie quiere tomar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos vas a invitar Un abrazo, vení, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti, para nosotros y ya Que así nadie quiere beber, que así nadie quiere tomar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos vas a invitar ¡Mucho muy feliz, mucho muy feliz! Y a la mujer ya sabe que es lo que nos vas a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos vas a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos vas a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos vas a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar Y a la mujer ya sabe que es lo que nos va a invitar ¡Gracias!